Sobre mi almohada sueño con tu cara Cuando me reviento ya no encuentro nada Dije que me marchaba, no te dije nada Pero yo recuerdo tu triste mirada No me mires, no me abres, que mi corazón se ha vuelto Cobarde, cobarde, cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Cuando la quería, cuando la adoraba Y ahora ya no puedo mirarte a la cara No me mires, no me abres, que mi corazón se ha vuelto Cobarde, cobarde, cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Mi corazón se ha vuelto, cobarde, cobarde Lo que sucedió es que la noche en que tu me abandonas Corazón se ha vuelto, cobarde, cobarde Es que yo me he dado cuenta Que tu si que me adoras Corazón se ha vuelto, cobarde, cobarde Y esta salsa está bien buena Con salsa dulce te suena Con salsa dulce te suena Con salsa dulce te suena Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Pero cobarde, cobarde Cobarde, cobarde A quien te pregunto yo Mira Pásalo Con salsa dulce te suena El brujano de la calle Salsa dulce te suena Oye para todos mis churros Ahí en la casa Amor Oye para todos mis churros Narcán El gato Si vuelves te espero que soy Cobarde, cobarde Ese día en que te marchaste lo estoy Cobarde, cobarde Tú te enseñaste que soy Cobarde, cobarde Yo olvido las noches contigo Cobarde, cobarde Si me perdonan dejaré de ser Cobarde, cobarde Pero cobarde, cobarde, cobarde